Hola, buenos días. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Son las 9.56 para las 10 de la mañana. Estamos en el programa de Misterio Life y el tema es de Drácula, mito o leyenda. Y este es el texto. Vamos a leer un poquito, ¿vale? Vamos a ver. Mitos o leyendas de Drácula. ¿Vale? El amor nunca muere, Drácula, de Ebran Miltore. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver el tema de hoy, Drácula. El fantasma de Harlot. Norman, Maile. Vamos a ver. Capítulo 3. Inmediatamente después de entrar en casa de Drácula, Harbert intentó recuperar la custodia de su equipaje, pero su forzudo anfitrión no estaba dispuesto a permitírselo. Faltaría más. Caballero, usted es mi invitado. Es tarde y no tengo a nadie disponible. Déjeme que sea yo quien le instale tras cerrar y echar el cerrojo a la enorme puerta principal del castillo, el conde Drácula, llevando sin problemas en una mano el pesado baúl. Dejar ver y sin soltar aún la antigua lámpara que llevaba. Una en la otra presidió a Harbert por una escapalera, escapalera de piedra que encendía en Sinjar. Este es el capítulo 3 de Drácula. A ver si aquí hay dibujos de Drácula. Proto, prologo, Europa Oriental, 1462. El conde Drácula vive en Transilvania, sale de noche. No es humano, es conde Drácula, bebe sangre de sus víctimas. Sale de noche para casar, o por lo que sea. La gran riqueza de personajes sentía al lector en distintos ambientes y paisajes, y le introduce en unos amores apasionados. Protagonizado fundamentalmente por jinetes de correo, de carrera. Y su pareja, y su pareja femenina, jinetes, es también la gran novedad de las competiciones. Acuestre, acuestre que tiene aquí su momento calmina. Calmina, calmina, o algo, que en la versión, versiones de robot. Esto, vamos a ver. Esto es una leyenda. El amor nunca muere, Drácula. De Brans Torres. Francisco Foro Coppola. Es el título de hoy del conde Drácula, antiguo, conde Drácula, bebe. Es muy amoroso, tiene a sus víctimas. Bueno, no es antiguo, los otros, los Drácula sí son muy antiguos. ¿Vale? Puede ser el tema de hoy, Drácula, mitos o leyendas. Es el tema de hoy. Drácula, de Brans Torres, visto por Francisco, Francisco Foro Coppola. Vamos a ver. Prólogo, Europa Oriental, 1462. El señor de la princesa Elizabeth se había visto turbado por pesadillas de horror y sangre desde la partida de su joven príncipe a la guerra. Una noche tras otra, la princesa luchaba con a un ningo por permanecer despierta. Y cuando tarde o temprano, el señor acababa por vencerle y cerraba los ojos y se encontraba enseguida vagando por espantoso campo de batalla. Llenos de cadáveres, empalados, empalados y miembros cercenados de nuevos luchaba. Luchaba con a un ningo por apartar la vista de aquellos combatientes. Mutilados, pero una vez más tarde o temprano se veían forzadas a enfrentarse a uno de ellos. Fíjate, estos seres solo beben sangre para alimentarse, para que no esté, para vivir una eterna edad. Fíjate, estos seres humanos. Vamos a leer un poquito. Capítulo primero. Fue otro soleado día de primavera, más de cuatrocientos años después y a más de mil kilómetros de Castillo de Drácula cuando Mina Murray, recién cumplido veinte años, llegó a Yijabal, una finca imponente de las afueras de Londres, había pasado tan solo unas horas, desde que la puerta de la habitación de invitado se cerrará, tras el último sirviente que había ayudado a instalarse a la joven huésped. Una suave brisa de mayo, cargada del perfume de las flores, penetraba por las ventanas abiertas del cuarto de Mina, agintando sus negros cabellos, mientras ella se sentaba pensantiva a una mesa, su habitación en armonía con el resto de la casa. Era de considerables dimensiones y tenía una alegre decoración. Hasta pocos minutos antes había estado en silencio, pero ahora la paz de la tarde se ve.